¡Ay, mamá! ¡Apullado, compadre! Tú no tienes corazón con las cosas que me hacen Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste Tú no tienes corazón con las cosas que me hacen Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste ¡Ay, qué fue lo que hice yo! Que ofendido tu carácter Se te tumbó la razón Pero tú no eres culpable Y yo tampoco lo soy Más bien vivo y tolerante De que te llenaran de cosas Que fueras celosa y a no tan amable Y yo confiado de la vida De ya las mentiras y de a quién reprocharle Y yo confiado de la vida De ya las mentiras y de a quién reprocharle Y yo soy judío con Cristo Fingiendo un cariño para aparentarle Y como fui débil contigo De eso se ha malido No más fue callarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando Ahí de eso se agarraron ¡Toma! ¡Bebe, patito, bebe! ¡Papadre, Saúl! ¡Para el gran fantasma! ¡Ahí te mando! ¡Para el gran fantasma! ¡Para el gran fantasma! Oye, Carmen Cecilia Piller Y Luis Eduardo del Corsillo ¡Vamos, pollitos! ¡Ah, para lejos! ¡Ay, Estefanía! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo-ha! ¡He-he-he! ¡Ah, para! ¡Ah, yeah! ¡Oh! ¡Ay, qué hago en este mundo sin tu amor ya no soy nadie! Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe. ¿Qué hago en este mundo sin tu amor ya no soy nadie? Te quiero como a ninguna, tú más que muy bien lo sabe. Me pusiste a escoger entre tu amor y mi padre. Y yo cayendo a ser bien, me inquiremos por tu parte. Me dolía ella también, pero te vi desafiante. Aunque pensé que una mujer cuando quiere a un hombre quiere a su familia. Y en mi caso ha sido al revés, yo quiero a la tuya y tú odias la mía. Y en mi caso ha sido al revés, yo quiero a la tuya y tú odias la mía. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Serviza, serviza. Ya perdí todas las partidas. De oreja adelante, soy beso un quesada. Me vieron llorando, del sol se agarraron. Me vieron llorando, del sol se agarraron. Las andas están quemadas. ¡Adiós! ¡A ver, sabor! ¡Compadre, donado! ¡Bajito, bajito! ¡Ay, mi vida, ay! Oye, compadre Dairo, me tienen a palo seco. ¡Hombre! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Compadre Dizio Conellano! ¡Compadre Dizio Conellano! Gracias.